La respuesta, Leonel Fernández para usted, ¿ya no es el delincuente que usted señaló? Las circunstancias. Si hay una plataforma que yo me gozo y un estilo de entrevistar, mordaz, siempre atento a las risas, atento a las cosas, te suelta los fuetazos como son. Manolo Zuna junto a Anabel Alberto, que hacen un dueto excepcional ahí en Politiqueando, pues dan sus fundazos ahí y grandes personalidades tienen que hilar fino o se les ve el rostro verdadero ahí que se les cae esa máscara. Pues hicieron lo propio con el empresario del transporte, Juan Uvieres. Juan Uvieres que en muchos sectores es impopular por la forma en que se maneja el sector del transporte. Entre empresa bien oscura, hasta por momentos tiene que ver como, tiene métodos que parecen mafias. Vandalismo, vandalismo. Recordemos que incluso se han, le han quitado la vida a diferentes dirigentes de sindicatos y ese tipo de cosas, mandados a liquidar por otros dirigentes de sindicatos y hay incluso prisión que han purgado algunos. El punto es que le pregunta sobre la coherencia política de Juan Uvieres, el amigo Manolo Zuna, y le dice, óyeme, pero tú, tú le decías a Leonel Fernández que es un ladronazo y ahora tú andas con él para arriba y para abajo y le vino el señor Juan Uvieres con cosas históricas que son ciertas, o por lo menos están bien, bien sustentadas, ¿no? Juan Pablo Duarte, para poder obtener la libertad, los dominicanos, no fue así de que yo me paro, que se paró mella, oa, vi di un trabucazo y ya somos libres, no. Hay una serie de pactos, hay una serie de acuerdos, muchas veces tácitos, otros subterráneos que se dan con sectores incluso de los que te explotan. El bien dice, no, espérate, pero es que Duarte, para liberarnos, también tuvo que pactar con reformistas haitianos, que hasta les convenía esto de la independencia de nuestro país. Bueno, el mismo Duarte tuvo que cuadrar con Pedro Santana. El punto es que yo sé que es muy odioso, yo sé que es muy odioso, nada más ver la figura de Juan Uvieres para muchos dominicanos. Muchos dominicanos se molestan, muchos dominicanos se sienten, coño, indignados y con mucha razón, por cómo andan en las calles los choferes, por cómo tú lo sientes que son una clase aparte, porque pueden violar las leyes de tránsito, se pueden parar donde de su maldita gana, andan a mil, coguagüero, te causan muchísimo accidente, hacen lo que le da su maldita gana. Y él representa esa clase, que cuando tú atenta, atenta siquiera a ordenar un poco el transporte, ellos dicen, no, yo soy padre de familia. Ahora bien, señores, vamos a ver el mensaje y no el mensajero. Dejémonos de mierdería. La mayoría de los políticos dominicanos, cuando llegan a las cosas, son compactos. Compactos. O se le olvida cómo fue que llegó el PLD al poder en el año 1996. Se les olvida que hubo que levantar la mano de Juan Bosch y de Balaguer. ¿A ustedes se les olvida eso? A mí no se me olvida que hubo un dirigente, llegó el apellido Castro, que en los años 70, era uno de los más señores militantes y vehementes críticos de Joaquín Balaguer. ¿Y tú sabes qué le pasó? Ah, le dio la verdad. Un atentado con bomba, creo que fue Foro Blanco. El tipo quedó, mira, despellejado. Y despellejado se fue para el lado de Joaquín Balaguer. La gente cambia, ya sea con la fuerza, ya sea con la razón, y ya sea que en momentos hay pactos que se hacen. Yo pienso que en este caso, y en la política sobre todo, la coherencia, y más en la política dominicana, la coherencia no es una virtud. La coherencia para nuestros políticos es un escollo. Y si ustedes le van a entrar a Juan Uriere, por favor, entrele a todos los políticos, a todos, porque todos aducen, todos adolecen más bien de lo mismo que Juan Uriere. Todos. Así que piénsalo bien, Charro, con lo que tú vas a decir de Juan Uriere. Yo creo, no, es que yo creo que la coherencia no es una virtud, no para el político, sino para el pueblo dominicano. Porque pareciera, pareciera que al pueblo dominicano le gustan estas incongruencias, le gusta este chismerío en la política, les gustan estos insultos en la política, les divierte, les entretiene, no le dan una reflexión a profundidad. Miren cómo este dueño del transporte dominicano, porque es el dueño, gana mucho dinero. Acuérdense que este sindicato es muy poderoso porque son miles de miembros que tiene a nivel nacional. Creo que son algo así como 40 mil. Son 40 mil votos. Porque todos esos choferes que están organizados en esa empresa privada que tiene Uriere, ya son mayores de edad y por consiguiente votan. Es una cantidad suficiente. Por eso es que los expresidentes o que los que se van a postular para competir en unas elecciones, siempre los buscan, porque saben que es un sector poderoso. No solamente en cuestión de votos, es un poder también económico, porque ese empresario aporta dinero a las campañas de quien quiere ser presidente o síndico o lo que sea. Ellos también apuestan su dinero ahí. Uriere es uno de los hombres más millonarios de este país. Me acuerdo bien en un corte que hizo Neuvis Santos que así lo dijo. Uriere, ustedes lo ven ahí con barba y rebelde y con su camisa del Che Guevara, pero es uno de los hombres más ricos de este país. Por consiguiente, es una presa para esos políticos porque saben que va a invertir su dinero. Pero yo creo que este circo de lo que se refiere de por lo menos estar diciendo en ocasiones anteriores, Lionel Fernández es un corrupto, es un ladrón, es un charlatán, pero ahora que me conviene, ahora que me busca, ahora que me está ofreciendo un cierto puesto político o un beneficio de lo que yo pueda aportar, entonces yo reculo. Quizá no digo que es honesto, pero no vuelvo a afirmar y sí le levanto la mano porque es un interés que yo tengo. Entonces, esa incongruencia es atractiva para el dominicano. No es, como dice Edwin, de que la congruencia debe de ser un error o un defecto para la clase política. porque a ellos no les importa eso. Esa clase política que está allá afuera, esos politiqueros saben que la política es traición. Díganme a un político que no hayan traicionado en este país, de esos que eran poderosos políticamente hablando, los han traicionado a todos. Entre ellos mismos, entre el mismo grupo del mismo partido se han traicionado y se han dividido partidos precisamente por eso, por la traición. no saben anteponer los intereses del partido político que representan ante una traición personal. Y por eso estamos viendo lo que ha pasado ahora con el PLD y la Fuerza del Pueblo, Leonel y Danilo, por ponerles un ejemplo. El problema está aquí que a la sociedad le gusta apoyar ese tipo de vagabunderías. Ese es el problema. Si ustedes van a apoyar ahora a Uvieres a través de Leonel Fernández o a través de la Fuerza del Pueblo o de la alianza esa, como dicen hoy, apoyen a todos entonces. A todos los demás traidores y a todos los demás que han hablado incongruencias entre ellos. Porque se supone que ustedes son justos en ese sentido, ¿verdad? Ustedes piden justicia, justicia social, justicia política, pues entonces sean congruentes ustedes sociedad con esas acciones que están cometiendo esos dos charlatanes que para mí lo mismo. Leonel Fernández y Uvieres es lo mismo, para mí lo mismo. Nada más que uno, digamos, guarda las composturas, uno tiene traje y corbata y el otro usa una camisa del Che Guevara y se deja el cabello largo. Pero en esencia hay la misma maldad, hay la misma traición, hay el mismo interés, hay el mismo abuso. Entonces, yo creo que ustedes, sociedad dominicana, deben de reflexionar eso. cómo a Zorrilla Osuna también lo premió Leonel Fernández cuando le levantó la mano y también decía lo mismo el general Zorrilla Osuna que fue jefe del ejército, que después lo hicieron director de Inespre, también decía eso de Leonel Fernández, que era esto, que era corrupto, que cállate la boca, ahora ven, quédate ahí, director de Inespre. ¿Y cuándo se supo de un guineo más barato? Nunca. De un plátano más barato? Nunca. Entonces, yo creo que hay que entrar en conciencia en eso y yo creo que hubiera eso, nadie le preguntó de Duarte ni de Santana, no tuvo el valor, no tuvo los pantalones para decir, sí, sigo diciendo que Leonel es esto, pero mis intereses políticos, pero mis intereses económicos los voy a anteponer ahora. Pero lo dijo Charro, para buen entendedor, pocas palabras, porque es lo que dijo, uno tuvo que aliarse, yo tuve que aliarme con gente que no piensa igual que yo para lograr un propósito. Pero ¿por qué no fue más honesto y lo dijo así? Saltó con Duarte, saltó con que Santana se unió. Yo pienso que Juan Ubiere, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Juan Ubiere y Leonel en la acción prácticamente son la misma cosa. Ahora bien, ahora bien, yo no creo que haya que satanizar el hecho de que usted no se pueda aliar con A, no se pueda aliar con B en un momento dado. Se pueden aliar en un momento dado. Lo que hay que ver, ¿cuál de los dos tienen la intención realmente de apoderar a la gente? Ese es, para mí, esa es la duda. Y que los los empresarios del transporte no piensan en el pueblo. ellos solamente piensan en su clase. Ese, para mí, ese es el único problema. Ahora, lo que ha planteado Juan Ubiere dialécticamente es interesante de analizar. Yo creo que ahí tiene un punto en el sentido de que en las analogías históricas. Él y yo no pensamos igual, él y yo no somos iguales, pero en esta coyuntura nos tenemos que unir. No es necesariamente malo, señores. A ver qué opinan ustedes. Pero qué es igual de charlatán en los dos. A ver qué opinan ustedes. Esta es la quinta pata, el señor Fernando González, el charro bachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.